Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, estamos aquí de vuelta en Cuphead en un nuevo capítulo Estamos aquí con... Cuphead? ¿Se llama Cuphead él? Mux, sí, no me acuerdo el nombre de los dos protas, tío, de... de los dos hermanos Bueno, no recuerdo, tío, la verdad que no recuerdo Era... uno se llamaba Cuphead, ¿no? Que es él Y el otro Mux, Mux no sé qué, ¿no? No sé si pone aquí algo de... No tenemos nada por ahí que nos lo diga No lo sé, bueno, nosotros somos Cuphead y punto, ya está Y listo, vale, terminamos esta, la última que hicimos, la del tren Y ya estáis viendo que en simple me está costando muy poco Pero también porque como entrenamos un poco en la versión regular, ¿vale? Que es la jodida, la difícil Pues luego nos cuesta nada, o sea, nos la pasamos a la primera, tío Cuando lo hacemos en simple Vale, nos quedan dos contratos para terminar el mundo 3 No sé dónde están ¿Aquí? ¿Esto qué es? Uh, ¿entrado al casino? Esto creo que será para cambiar, ¿no? Hoy terminamos el mundo 3 Sí, son dos pantallas Vale, ¿dónde voy, tío? Este también está hecho No sé qué me queda, tío Este de aquí, tío, esa casa ¿Veis esa casa? ¿Ves cómo tiembla? Eso es un boss Ah, se nota porque tiembla un poco la imagen, ¿veis? ¿Veis? Se nota, pues A ver, de todas maneras me queda otro más, ¿eh? No, pero para pasar de mundo, ¿qué es esto? Eso es el dado, ¿no? Pues a lo mejor es aquello, ¿eh? Lo del demonio ese A ver Mure, Mureen Corps Venga, vamos allá Vamos a ver de qué va esto Vale Un día estos Qué guapo Eh... Uy, 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 uy Hostia Ah, vale Que cuando cae Sale Una llamarada por el suelo, tío Cuando caen al suelo Vale, tengo el dash puesto Ah, no, me ha caído la navidad Tengo las vidas, vale ¿No se rompe esto? No No se rompe, no Ah, tío Esto puedo saltar encima, ¿sí? Poing Poing Uy, cómo me la juegué ahí, tío Uy, ese ojo Uy, 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 uy Segunda fase Segunda fase Segunda fase Segunda fase Eh... Ahí va Más pelota en la cara, tío Vale Casi la mitad Hostia, ¿y qué hago yo con eso? Gente ¿Qué hacemos con eso, gente? Me gusta Hay que saltar encima para poder saltar Para poder pasarlo, ¿eh? Vale Vale, esta parte Se puede llevar bien, gente Ahí va Venga, esa no me ha dado nunca Y ahora me da, tío Vale, a ver si hacemos esto bien Hostia, qué rápido Se me ha tirado, ¿no? Bueno Fatal, ¿no? Hostia Que me subí arriba, tú Uy, lo de que te quedas pegado y no te da No lo veo yo muy católico, ¿eh? Yo creo que hemos tenido suerte antes, tío Más bien Jo, 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 jo Uy, yo no... Acabo de librarla dos veces Pero que no sé ni cómo, tío Os lo juro, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué fallo técnico ahí! Va, muérete, tío Vale Para esta Esta si la hacemos bien Es fácil, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hostia, es que me van a correr Era imposible esa Esa era imposible, gente La de antes ¿Qué me ha dado? No lo he visto lo que me ha dado, tío ¿Qué me ha dado? Es que estamos ahí Llego 15 minutos ya, gente O sea, me he cansado No parece difícil, ¿eh? Pero De hecho, se puede hacer bien Pero es que estoy cansado Seguro que me la pasa la primera Esta fase Ya veréis Ahí va ¿Cómo me ha dado? Ahí No sé cómo me ha dado No me ha saltado el personaje Mierda Me ha hecho el parry, tío ¡Venga! ¿Qué es esta movida? Gente, ¿eh? Te empuja Hostia Es un marrón Pues si me empuja Me tengo que poner la habilidad del dash, tío Ah, sabéis que cambian cosas De simple a regular O sea que Qué marrón eso, ¿no? Ah, lo diferente ¿ปuja? ¡Hay lasted un día! ¡Mirad遊 En este lugar ¡Miradine! 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 Bez number ¡Salta, tío! ¿Pero qué haces? ¡Uy, me cabrea, eh! El personaje, ¿eh? ¡Mórase, por favor! ¡No, pero no subas ahora! ¡Qué maldito! ¡Ah, vale! Puedo saltarlo por en medio Y por el carro, ¿vale? ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡O sea, pero me está reventando! Sí, 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 pero no... Vale, es que se está moviendo Y me pone nervioso, total No sé qué es peor Si la regularon en la simple, tío Ahí Lo que pasa es que ahí las sierras No, no... No salen Bueno A ver si me sale, tío Últimamente no me salen A ti todos los huevos Bueno, creo que no hace falta cogerlo Bien, fofo, bien Para el otro lado Exacto, para el otro lado Hay tus huevos La hostia Eres la polla En serio, de verdad Ojo La puta máquina Baja, 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 baja Vale, pero me empuja ahí ¿Qué hago ahí si me empuja? Hostia, es más difícil Gente, no, no, no sé No puedo Me resulta más fácil La fase de regular Esa, la misma Más fácil Lo que pasa es que luego tienes una fase más Que la del gato La putada Ahí Ahí Dios, que fallo Me queda pensando No sé qué estaba pensando De verdad Dios santo Dios santo Dios santo Es que me empuja Tío Tengo que estar haciendo el dash continuamente No sé No, no, no No Uf, no puedo, eh Estoy faltando reflejos ahí, tío Mucho Tan, no, no, no No, no, no No, no, no De todas maneras creo que Claro, puedo hacer parry también Con esas cosas, tío Es que no lo entiendo No sé qué hacer, tío Te lo juro, eh Vale, es que no me deja pasar, gente No me deja pasar, no me deja pasar O sea El dash no va por el... Donde está el carro no te deja Tienes que saltar y pasar por el mecanismo, tío O sea, es que es un movión que flipas No sé pasarlo, tío You're up No sé, no sé, no me deja pasar No sé, no sé, no me deja pasar A ver si nos sale ya una vez, tío No, no, pero es que me quita todas las vidas ahí, gente No sé cómo hacerlo Me quita todas las vidas en la última fase No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo Pero mirad, tío Que estoy muerto ya Las tres vidas juntas, tío Vale, creo que le pillo el truquito Más o menos, más o menos Más o menos Sí, tengo que pasar por ahí En realidad no hace falta ni el dash Vale ¿Veis? Vale Creo que le pillo el truco Ahora le pillo el truco, tío Sí, sí, sí Pero me ha costado un huevo, tío Claro, mientras que él está arriba Te bajas Haces el dash No te hace falta el dash invisible Puedes pasar, ¿eh? Hay media hora, gente Entre la regular y la simple, tío O sea, las dos Yo quiero que he hecho 15 en 15, ¿eh? Me ha costado mucho, tío Vale, vamos a por la última, gente Voy a hacer un cortecito Vale, ya estoy aquí Vale ¿Qué nos queda? Creo que nos queda la de arriba ¿O aquí hay algo? ¿Esto de aquí? Ah, mira, falta esa Vale, ¿esto qué es, entonces? No, lo de arriba del todo Lo del infierno ¿Será una misión extra o algo? ¿O de qué va esto? A ver, a ver, a ver Hostia, qué rodeo que tengo que pegar aquí, tú Macho Me voy a haber hecho un atajo aquí Carretera cortada, por favor Aquí hay un agente Aquí Junkyard Jive Venga, let's go Qué guapo, tío Hostia Vale Vale, ¿eso no me da? Uy, lo sé, no sé, no sé Bien Vale, tengo que cambiarme lo de la vida, gente Aquí el DAS no vale para nada No, el DAS no vale para nada, espérate Ahí como, ¿habéis visto? Como dos fases pequeñitas y luego una muy larga Aquí las vidas Vale, let's go Vale, pero estoy un poco confuso Me tira un láser de eso en novedad, no sé qué es, tío ¿Veis? Vale Es como una advertencia, vale, vale Entiendo Dios, tío, claro, aquí hay que cargarse Madre mía, qué desastre Vale Joder Vamos, 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 vamos Vale Creo que esa es la primera fase, ¿no? Ahora le tengo que dar a otro lado, ahí abajo, ¿no? Uy, el imán Uy, el imán Te atrae, tío Uy, 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 eso que es Cuidado 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 ¿Dónde le tengo que dar ahora? Aquí abajo, ¿no? Vale El imán, el imán, el imán, el imán, el imán, el imán El imán Ahora, ¿dónde hay que darle ahora, tío? No lo sé Al corazón ahora, vale ¿No se ha movido? ¿En serio? Vale Vale, entonces hay que cargarse primero lo de arriba, tío Claro Claro, tío, así ya no te molesta el rayo de los huevos No, no Mierda, la cagué Vale, al corazón Mierda, tío Es que las bombitas esas, tío Las calaveras esas, tío Son muy chungas esas, eh Son muy chungas, tío Muy chungas Muy chungas Y me tienes que estar lejos cuando explotan Sí Por favor, por favor Tío De verdad, eh Ah, la, tío Me da igual no tirar la ulti ahora, tío Vale, ahora Mierda, que no le he dado No sé si le va Lo que no entiendo yo es por qué no se mueve ¿Será un bug? Tiene que ser un bug eso, gente, ¿no? Tiene que ser un bug Guantá huevos, tío Guantá cojones He quedado para abajo, ¿no? Dios Vale, tengo la bomba ya Vale, pues debe de ser un bug, tío Que... Sí, debe de ser un bug, gente Que no corría He visto que no corría el personaje cuando terminas la pantalla Para lo de la meta, tío No sé Muy raro, ¿no? ¿Y esto? Ah, vale Vamos a intentarlo una vez más Sí, porque... Claro, nosotros nos creíamos que... Que he quedado un montón Lo que pasa es que se ha bugueado, tío Lo del personaje, ¿sabes? Uy, hostia, es que no hay color, tío Esto es... Uh, estoy haciendo speed por re Vamos, 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 vamos Rompete Eso es Bien, 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 bien Mierda, tío Dios, me ha quitado dos, tío Me ha quitado dos Vale, ahora que... Ahí va la hostia Me ha quitado una vida ahí, tío Vale, esto es nuevo Vale Ah No, tío Vale, ahora sí que he avanzado Voy a intentarlo una vez más Si no, ya lo dejamos Sí, sí, sí Se puede hacer bien Venga, venga ya ¿En serio, tío? ¿De verdad? Mierda Mierda, mierda Ahí va, tío Venga ya, tío Joder Buah Es piporre Dios 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 Vale, la bombita esta No, la bombita esta me la iba a comer Estaba más que claro Estaba más que claro Ah, se acabó Sí, listo Vale No parece tampoco Que sea La otra fase Era fácil Lo que pasa es que al final Ha matado Pero se supone que aún quedaba No lo sé O no A lo mejor es la parte final y ya está No sé si intentarlo una vez más, tío O... Nah, nada Vámonos Paso Hemos hecho un contrato solo, ¿no? Sí Solo el Captain Brainy Bear Vale, vamos a ver lo de aquí arriba A ver qué cojones es Y ya se supone que nos podríamos pasar a la última fase ¿Y esto qué es, tío? El infierno de Ingwell ¿Qué es esto, tío? Tío, musiquita de 037 Es como un boss extra Todas las apuestas están fuera, ¿no? A ver si no A ver, espérate, gente Antes de nada Voy a hacer un corte Vale, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué? Antes de irnos, ¿no? Esto parece como un extra, ¿no? Eh... Espérate, colega Te dice Aguanta No tienes todas las Contratos de almas O sea, íbamos a seguir los contratos, gente No te puedes luchar No, no te deja Es como la fase final o algo así, ¿esto? Pues nada, la vamos a dejar ya por hoy Vamos a viajar de zona A pasar la zona ¿Dónde está el dadito? Aquí No voy a darle la vuelta, ¿no? El jaleo ¡Madre mía! ¿Cómo llego yo allí? ¡Cacho! A ver, no se llega No, no se llega, ¿eh? Pues puedo pasar por aquí o no Ah, puedo entrar, vale Ah, no Que es para volver No, yo no quiero volver ¿Y no hay más dados? ¿Pero cómo pasó ahí a la parte aquella, tío? No me acuerdo cómo volver, tío No, no recuerdo cómo se vuelve, tío Vale, jaleo ¿Cómo se volvía, tío? ¿O te dejaba aquí directamente? Aquí hay unas escaleras ahí, ¿las veis? Creo que te he dejado aquí directamente Sí, sí, yo no veo nada más aquí, tío A lo mejor es el final, el final, eso Porque no pone cuarto mundo, sino pone final A lo mejor necesitamos todos los contratos Para acceder al final del juego Sí, sí, yo no veo ningún otro Dado de esos por ahí, tío Prueba tu suerte Pues ostras, pues nos quedan aquí más contratos que el copín 5, 3, 4, 6, más No, 7, espérate, ¿cuántos hay ahí? 7, aquí hay 6 y 5, vale 11, 11 contratos me quedan ¡Ay, por favor! Final Esos son los contratos ¿Veis? Ya me deja acceder aquí a esta pantallita Antes no ¿Y de qué va esto? Ah, vale Entonces esto es el final, gente Vale, vale Eso será como una estadística final Pues entonces no me puedo pasar el juego Hasta que no me terminen los contratos, gente Pues esto lo tengo que hacer fuera de cámara ¿Vale? Así que pues a ver cómo lo hago Y cuando lo tenga preparado Pues ya volveré un día a estos Porque me va a costar, Dios Y ayuda a pasármelo todo esto en regular, ¿eh? Lo tendré que pasar poco a poco a ratitos Y ya está Porque esto quita bastante tiempo, ¿eh? Quita bastante tiempo Así que pues nada Espero que os haya gustado Y cuando tenga ya todos los contratos en regular Es todo regulado Pues ya nos vemos de vuelta, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos Saludos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!